Road Manager, ¿dónde está Koki en estos momentos? Y si yo soy aquí, es porque hoy justamente como Road Manager no estoy. Está en Río Cuarto, creo que está en Río Cuarto, si no me equivoco. Claramente, porque Road Manager es la que está en el show. Road, la que las acompaña está en las Road. Pero bueno, Cami, salimos a... me encanta, me encanta escucharla Koki. ¿Qué quiere que te dé? Sí, qué tema. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Acá en las pausas hablamos muchas cosas. Tantas cosas, sí. Vos sabés que cuando yo venía para la radio, veía que se venía un temporal, venía escuchando la radio también, y en algunos otros lugares ha caído un granizo impresionante. En altira higiena. Sí. Muchísima piedra. Mucha piedra. Veí las fotos realmente en las calles blancas de tanta piedra. Hacía mucho que no veía tanta piedra en un lugar, ¿verdad? Mira, bueno, y justamente, ¿cómo va a estar el clima en este? Decime, por favor. Yo te digo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esto para los oyentes que después dicen, me quedé en mi casa, no salí porque dijiste que lo veía. Hay que llamarlos a punto. Pero ahora digo que hay alerta por tormentas fuertes para Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en las próximas horas comiencen a desmejorar las condiciones de la región. Se espera el desarrollo de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, a partir de esta tarde. O sea, a partir de esta tarde. Sí, sí, sí. Una de las alertas es por tormentas fuertes para el centro y norte de la provincia de Córdoba. Pero, hasta la madrugada del sábado 30, cuando yo ya esté vista en la previa para arrancar mi festejo de cumpleaños, mejorarán las condiciones desde el sur hacia el norte. Así que no se preocupen los invitados porque justo en mi zona dice que no me lloran. Dice que no me lloran. Pero, para, ¿vos también festejas el sábado? Voy a festejar hoy. Lo que suceda mañana seré contigo. Claro, no, no. Bueno, le vamos a decir a la gente, más allá de que después no nos crean, no dejen de salir de sus casas, si tienen que hacerlo, los invitados al cumple de Cami, vayan al cumple, los cascotearán un par de piedras en todos los cascos, pero están avisados. Un cascote más en la vida, a las 5 de la mañana, 40% de probabilidades de lluvia. Para el after. Para el after. O para la gente que, no sé, se queda... Qué lindo. Se queda a ver, se queda a la noche encerrada. Mamá, a ver. Usted dice. Jackie, el famoso Jackie. Jackie. Jackie, bien. Y bueno, Cami te cuento. Vamos a dar info de servicios también porque lo anunciábamos también en las redes sociales, antes de comenzar el programa, vinculado a la situación que se está viviendo en ERSA, un robo a una de las unidades, señoras del mediodía, género, que comenzara una... Está resentido el servicio. Me he trabado, señoras y señores. Está resentido el servicio. Afecta a las líneas 70, 72, 74 y B, 70 de las líneas de ERSA. Estamos hablando. Va a ser asambleas de 3 horas. Aproximadamente hasta las 9 de la noche vamos a estar sin servicios de estas 4 líneas de colectivo. Pero bueno, lamentablemente... Lo que vos contabas en sus famosos infofoches. Los infofoches. Cuando la gente estaba preparando la pausa, yo muy concentrada en mi computadora, yo a la gente empieza a hablar sola. No saben el detalle lleno de los infofoches. No, bueno, eso no se ve. Menos mal que no se hicimos. Esa es la parte que los niños no pueden ver. Ya le vamos a contar a Alejandro que mira con una cara cuando le diga lo que decía Flavia. No lo va. Esto es así, chicos. Esto es así. Pasa que si no, los niños no lo podrían ver. Pero el tema es que aprovechó la oficina de producción de Ideas HD, que es increíble, es nueva. Flavia tiene 15 días aproximadamente, recientemente inaugurada, y la verdad que está re lindo, con todas las compu, los escritores. Así que dije, me quiero sentir como en una redacción de un diario. Y nada, ahí dice el infofoche. Pero tenemos más info de servicios también. Más info de servicios, porque mañana habrá corte de agua en más de 20 barrios. No, 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 no. Desde Aguas Cordobesas, bueno, va a haber 20 barrios afectados por trabajos en la estación elevadora Guiñazo. Estos trabajos van a ser desde las 6 de la mañana y finalizan a las 4 de la tarde. De todas maneras, se recomienda a los vecinos que cuiden las reservas domiciliarias de agua, ¿no? No, no queda ser tranquilos porque mañana vamos a tener 29 grados, así que va a tener un poquito de calor. Sí, bueno, pero todo lo contrario, va a ser calor y tiene que cuidar el agua. Por eso. No se den manguerazos, por favor, porque se van a quedar sin agua. No laven ropa. Usted dice esas cosas y la gente piensa otras. Usted está pensando otras, no ponga usted pensamientos en la gente. Yo soy un ser de paz. Dígame, ¿cuáles son los barrios? Un ser de paz, dale. General paz. Salud porque ya bueno, vamos a tener. Los barrios son. Aeropuertos. Agencia Córdoba Solidaria. Ciudad de los Cuartetos. Mira, ahí deberíamos vivir. El Quebrachal, Guiñazú, Guiñazú Sud, Jerónimo Luis de Cabrera, Liceo General Paz, Los Bulevares, Los Chingolos. Me siento como Jiménez en el baile, me falta hacer la señal. Los Chilobos. Los Hornillos, María Lastenia, Parque Jorge Newbery, Parque Liceo I, II y III sección, Recreo del Norte, Remedios de Escalada, Residencial San Jorge, Villa Alicia, Riesler, Villa Esquiu y Villa Gran Parque. Y esos son los barrios que van a estar afectados por el corte de agua de 6 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sabe qué? En el cortecito vamos a... Usted me va a decir todos esos barrios y me va a hacer la señalita para subir los infocamis. Mirá que un par de las tengo, ¿eh? No me digas. Vamos a hacer el infocami. El famoso esto no es foca, papi. Esto no es foca, papi. Vamos a hacer el infocami con las señas de cada uno de los barrios donde mañana va a estar resentido el servicio del agua. Hay zonas en Córdoba en donde no ha habido energía eléctrica en todo el día. Barrio Los Naranjos ha sido uno de ellos. Baja tensión y falta de energía por distintos momentos del día. Mientras tanto, a vos, ¿qué? ¿Qué querías? No, lindo vigas para los servicios. Sin transporte, sin agua, sin luz. Un estucursal del infierno. Ah, además, ¿sabe qué? Hoy no pasé el ITV de mi auto. Me dijo que estaba dañada. Anda flojito de papel en ese auto, Flavia. Una cosa que no te la puedo vivir. Gracias a los baches de la ciudad se ha roto algo de lo motivador. No le sabría decir el nombre. Así que bueno, no pasó. Los baches le dicen ahora a los motivadores. Los cráteres que tenemos en la city. 351. Ah, yo pensé lo mismo. No, no se lo vayan. Te quiero 351-859-0858 para que te pongas en contacto con nosotros. Estás disfrutando de...